Nicarar también a las familias que van a ser los verdaderos protagonistas de esto. Bienvenido. Queremos destacar al equipo técnico de MEVIR, que será fundamental para que esta obra se lleve adelante. El trabajador social Diego Duarte, el arquitecto Alejandro Butch, el capataz Luis Rey y la administrativa de obra Karel Maciel. Bienvenido, comentar también que MEVIR construye comunidad con otros organismos del Estado, sea algún trabajo en conjunto con el Ministerio de Industria y UTE que promueven la sustentabilidad en las viviendas. Para dar comienzo con la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra del presidente MEVIR, arquitecto Juan Pablo Delgado. Perdón lo que doy la espalda, fue no difícil, sino... Bueno, agradecer la presencia del intendente, al escupiarle, de todos los equipos, del alcalde, del CHUI, del equipo técnico de MEVIR, de las familias, por supuesto, sobre todo. Y recién me llamaban en el camino, está lloviendo, se hace. Pasa que hemos perdido la costumbre de lloviendo, lamentablemente, ¿no? Siempre es buena la lluvia, la lluvia es sinónimo de vida, sinónimo de crecimiento, y hay que seguir avanzando en eso. Es un día, de repente, que hoy se pierde en la lluvia, en la obra, pero se gana en muchos aspectos de la vida, y hay que no tenerle miedo al agua ni al barro, y hoy estamos acá justamente con ustedes. Pero no queremos ganar la oportunidad de estar con ustedes este día, que para mí lo voy a definir claramente. Es histórico. Histórico para MEVIR. Es una nueva localidad que en MEVIR va a ser un plan de vivienda, porque viene a esa historia de MEVIR. Ya tiene casi 400 localidades con planes de MEVIR. Sumamos una nueva, una nueva, elabón a la cadena de MEVIR, y ese elabón va a ser ustedes, trabajando en equipo con MEVIR, trabajando con las familias, y en este desafío nuevo que tenemos. Desafío nuevo porque vamos a trabajar en una localidad nueva, pero también es nuevo, porque vamos a ver un sistema constructivo que no es el hábito de MEVIR, que ha ampliado mucho, MEVIR ha avanzado mucho, que son las viviendas sustentables en madera, que también hay que ganar, son 50 viviendas de altísima calidad constructiva, de mejores terminaciones que las tradicionales. Acá no se busca que sea más barata la vivienda, acá lo que se busca es que sean los sustentables de la parte ambiental, porque hay que trabajar con el tema de la bolsa de carbono, la parte ambiental, aprovechar la madera de los recursos internacionales, que se utiliza, y todas las ventajas que tiene el punto de estar constructivo, de lo mídico, de lo térmico, pero también la sustentabilidad social. No hay que entender la sustentabilidad social, ¿a qué me refiero con eso? Yo acá estoy mirando y no veo a ningún beneficiario. No hay ningún beneficiario acá. Ustedes son todos participantes. Todos tienen que involucrarse en trabajar. Recién recorríamos con el intendente y ya estaban doblando los guerros, armando las vigas de cimentación, doblando estribos, involucrándose en la construcción. No están esperando que nadie les negara nada. Le estamos dando la oportunidad que ustedes logren en su casa, por supuesto, con el equipo de Obrero de Neville, con el equipo técnico, apoyándolos en su esfuerzo. Y tenemos que hacer sustentable ese proceso. Reducir los tiempos de horas de las obras, y ustedes van a trabajar un 30% de horas menos mensualmente. Y ese tiempo que ustedes van a robar mensualmente es para que ustedes se lo puedan dedicar a su familia, a sus trabajos particulares. En su recreación también, que también es importante. Pero no solo ahí también esa reducción de tiempo. También hay que hacer acumulado la obra. Las obras tienen que reducir aproximadamente cercano a un 50%. Por lo tanto, van a acceder mucho antes a la vivienda, y una vivienda de mejor calidad que la otra, o igual. No hay ningún problema. Esa es la tranquilidad que les quiero dar, y sobre todo la alegría de la felicidad, que van a acceder a sus viviendas mucho antes. Que para mí eso es importantísimo, porque eso implica que ustedes puedan acceder a la vivienda antes de ustedes, pero también que el equipo de Obrero de Neville pueda ir a atender a otra familia, que está esperando su oportunidad también, y que está dejando también su oportunidad en su casa. Entonces, en Rocha hemos trabajado fuertemente en este período, y me acuerdo que habíamos tenido dos compromisos sustanciales en Rocha, y que hemos cumplido, creo, un intendente, con creces. Uno era Castillo, que hacía más de 30 años que no se iba, logramos irlo, porque hay un ámbito normativo que cambió, que fue la LUC, que pidió a ciudades más grandes, podíamos volver a Castillo, hay una tendencia a través de la Junta Departamental, nos borró el terreno, e hicimos un plan de vivienda nuclear, y un plan de vivienda disperso, que se va a inaugurar en diciembre de este año, con mucho esfuerzo, porque tuvimos que cimentar de distintas maneras, porque había suelo distinto, se hicieron esfuerzos y se logró. Ahora, el CHUI, que también mucha gente lo reclamaba, y no nos creían que íbamos a cumplir la promesa, y lo hicimos, e inclusive me acuerdo, con el intendente, un día fuimos a juntarnos con el presidente de la República, para tener un refuerzo presupuestal, en la retención de cuentas, para venir acá, e implementar las viviendas acá, y lo logramos y lo cumplimos, ahora arranca la obra, empezamos a las viviendas, después los hogares, y también la alegría y la noticia de decir, que vamos a tener un tercer plan de viviendas en el departamento, va a ser el 18 de julio, una reunión cercana, va a tener un nuevo plan de viviendas, entre noviembre y diciembre va a ser la llamada, y si yo no lo recuerdo mal, me decía el intendente, y creo que no había antecedentes en el Rocha, de tres planes simultáneos en el departamento de vivir, bueno, van a haber tres planes de viviendas simultáneos en el departamento, esperemos que sea uno más, seguimos trabajando, para lograrlo, con el esfuerzo de todos ustedes, vamos a seguir haciendo así, y capaz que me falte decirlo, que en el chul también, el terreno es donado por la intendencia, a través de la Junta de la Pantanetal, a la cual también agradecemos nuevamente ese compromiso, y a los alcaldes, siempre a veces, el altasar nivel de gobierno, como se le dice habitualmente y popularmente, es el que tiene más atención con ustedes, es el que transmite la preocupación, el que viene con el Estado de los vecinos, que dice que hay mucha gente, que tiene mucha demanda, es el que le golpea la puerta, y aquí cumplimos, hicimos un sorteo, me acuerdo, en diciembre, año pasado, en la plaza pública de la localidad, para que fuera bien transparente, me acuerdo que un día de viento, se nos volaban las pelotitas, y había todo un tema ahí, en la plaza, lamentablemente no tenemos la capacidad para dar respuesta a todos, pero empezamos, y todos se fueron tranquilos, que hicimos las cosas bien transparentes, y bien justas, esperemos tener más energía, para darle más respuestas, a los que estaban esperando, que es lo que estamos trabajando siempre, para darle más oportunidades, para que ustedes puedan hacer su vivienda, solamente terminar, agradecerle a todo el equipo, al Intendente, al Ministerio de Vivienda también, que siempre está acompañando, que no pudieron venir, porque tienen acuerdo al Ministerial, y que vamos a venir ahora varias veces, como es de costumbre nuestra, a ver cómo anda todo, darle aliento, acompañarlos, a ustedes, al personal de MEPIM, y al equipo. Muchas gracias a todos. Gracias.